Chavales, fijaros que tenemos por aquí el nuevo Cubot King Kong Star 2. Deciros que me ha impresionado porque pensaba que era un móvil muy gordote, pero no, chavales. Encontramos un teléfono cruberizado, además súper finito, que te va a gustar bastante. Pero bueno, vemos que viene en esta pequeña cajita azul. Aquí tenemos unas especificaciones, pero no te preocupes que te lo cuento yo todo. Así que, como de costumbre, vamos a ver qué es lo que tiene para que todo el mundo lo vea. Tenemos por aquí ya nuestro teléfono, que como os decía, fijaros, tenemos un teléfono, en esta ocasión, cruberizado, acabado en metal y plástico, pero bastante finito. La verdad es que me ha gustado bastante que sea tan finito, ¿vale? Así que nada, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos el típico papelito de nuestro amigo de Cubot, dándonos las gracias. Sacamos esto de aquí, King Kong Star 2, sacamos esto. Y aquí podemos encontrar nuestro cargador. Tenemos el pichito por ahí, que en esta ocasión tenemos un cargador de 33W, ¿vale? El cargador de carga rápida, 33W, con conexión USB tipo C. Tenemos por aquí también, cablecito de carga USB-C por ambas partes. Y el pinchito para sacar la memoria, que te hago una pregunta. ¿Esto cómo lo llamas tú en tu país? Aquí le decimos el pinchito. ¿Dónde está el pinchito? Venga, te leo en los comentarios. Y dentro de esta cajita vamos a ver qué tenemos, ¿vale? Vamos a ver, tenemos la guía del usuario, otro papelito. Y algo que me gusta mucho, chavales, un cristal templado, que después es bastante difícil encontrarlo. Así que nada, ya vemos todo lo que tenemos, ¿vale? Cable, cargador, pequeño librillo. Y vamos con el teléfono. Chavales, fijaros lo que nos llama la atención de primera mano es que tenemos aquí atrás una pequeña pantalla que se asemeja bastante a la pantalla de los relojes. Y además que tenemos bastante información. Pero bueno, te cuento un poquito. Bueno, este teléfono tiene unas dimensiones de 177 milímetros de alto, 81 milímetros de ancho, un grosor de tan solo 13,5 milímetros. Y el peso, chavales, muy liviano, solamente 305 gramos. Este es un teléfono bastante resistente. Como vemos, un teléfono ruberizado que cuenta con certificación IP68, IP69 y certificación militar MIL-STD-810. Y no es de esos móviles gordotes, ¿vale? Que sería casi imposible llevarlo. Como os digo, ha acabado en plástico y metal, ¿vale? Bueno, prácticamente metal toda la parte del teléfono. Y lo que me ha gustado mucho, que es muy finito y cuenta con una batería de 5100 miliamperios. Que estamos acostumbrados a que este tipo de teléfono, al tener una batería grande, son bastante más gordos, ¿vale? ¿Y qué podemos encontrar en el teléfono, chavales? Pues en la parte inferior tenemos por aquí, bien tapadito, la entrada de carga. Tenemos por aquí también este pequeño agujerito para ponerle cualquier cuerdecita para llevarlo a la muñeca. En la parte izquierda, pues tenemos botón bloqueo de bloqueo, que también sirve de desbloqueo mediante huellas. Botón de volumen. En la parte superior no tenemos nada. Y en la parte izquierda, pues tenemos un botón personalizable, que simplemente desde el propio menú del teléfono, si nos vamos al apartado de ajuste y a la opción de Smart Key, pues aquí podemos configurar, ¿vale? Bueno, yo lo tengo configurado, que haciendo una pulsación, me activa automáticamente el flash LED. Si le doy dos veces seguidas, lo que hace es que me abre la cámara. Esto lo pueden configurar ustedes. Y si lo mantengo pulsado unos segundos, ¿vale? Lo que hace es que me abre el Google Maps. Ya te digo yo que esto lo puedes configurar a tu gusto. Y la pantalla, pues fijaros, chavales, este teléfono cuenta con una pantalla LCD IPS de 6,72 pulgadas. La verdad es que es bastante grande. Y además cuenta con resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles. Y además cuenta con pantalla Corning Gorilla Glass. Y en la parte trasera, como hemos visto al principio, tenemos aquí una pequeña pantalla de 1,85 pulgadas. ¿Y qué podemos encontrar en esta pequeña pantallita trasera? Pues fijaros, chavales, tenemos un reloj que lo podemos personalizar desde el menú. También tenemos acceso deslizando hacia abajo al nivel de batería, ¿vale? Y si deslizamos hacia derecha, pues tenemos por aquí acceso a una brújula. También tenemos por aquí acceso a la cámara y acceso al control de música. Pero bueno, el tema bueno de esto es tener acceso a la cámara, bueno, digamos cámara selfie no, ¿vale? En vez de hacernos un selfie con la cámara delantera, pues usando la cámara trasera que tiene bastante más calidad, pues desde aquí podríamos hacernos ahí una fotito que simplemente tenemos aquí, no sé si se aprecia, el icono de foto, el icono de galería, el icono de atrás y el icono de cambio de cámara. Fijaros, simplemente le pico ahí a la fotito que acabamos de hacer, ¿vale? Y ahí tendríamos, la verdad es que no se ve mal, ¿eh? Fijaros, ¿eh? No se ve nada mal. Yo ya he hecho alguna foto para que vean por ahí. Creo que nos podemos desplazar hacia derecha e izquierda. Ahí está y podríamos ver la foto que hemos hecho anteriormente. Y el tema de las cámaras, pues si queremos nosotros, pues también podemos hacer uso de la cámara delantera. Simplemente le damos ahí a cambio de cámara. Aquí está, ¿vale? Que está bastante pequeño y ahí tendríamos, ¿vale? Podríamos ver también la cámara delantera. Y para cambiar ese pequeño relojito que tenemos ahí, pues es lo típico, ¿vale? Dentro de ajuste tenemos una opción que pone mini screen y simplemente le picamos ahí. Y tenemos varias opciones, ¿vale? El nivel de brillo, el tiempo que queremos que esté en espera. Y aquí tenemos para seleccionar los modos, bueno, para seleccionar algunos que trae predeterminados, ¿vale? Yo creo que trae puesto uno por ahí, que no estaría aquí. Pues nosotros, por ejemplo, podemos poner este amarillito, ¿vale? Lo seleccionamos y ahí estaría. La verdad es que no queda nada mal. Así que nada. ¿Y qué procesador monta este pedazo de teléfono? Fijaros que bien le queda la pantallita trasera. Pues bueno, este teléfono cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 8200 y un procesador gráfico ARM Mali G610. Además, cuenta con 12 GB de memoria RAM que podemos ampliar hasta 24 de manera virtual. Ya saben, usaríamos espacio de almacenamiento interno para aumentar la velocidad del teléfono. Y hablando del almacenamiento, pues cuenta con 256 GB que además podemos ampliar mediante microSD en la ranurita que tendríamos por aquí, ¿vale? En el lateral izquierdo. Y el tema de sensores, pues chavales, esto cuenta con desbloqueo mediante huella destilar en el botón lateral. Tenemos también sensor de proximidad, luz ambiental, Bluetooth 5.1, acelerómetro, brújula, giroscopio, etc. Bueno, ahora paso al tema de las cámaras, chavales. Tenemos tres cámaras traseras, siendo la principal de 100 megapíxeles, una cámara secundaria de 24 megapíxeles y una lente macro de 5 megapíxeles. Eso sería en la parte trasera y en la parte delantera. Vemos por ahí, ¿vale? Integrado en pantalla, una cámara frontal de 32 megapíxeles. Bueno, y el tema de las cámaras, vamos a ver qué modos tenemos, ¿vale? Tendríamos un modo principal que sería el modo macro. Ya saben, para echar fotos desde cerca, vamos a darle aquí a los ajustes, vamos a ver qué ajuste tiene. Tendríamos para seleccionar el tamaño de imagen, ¿vale? Foto continua de hasta 20 fotos, ¿vale? Temporizador, el sonido cuando echamos foto, ¿vale? Detección de cara, temporizador, etc. ¿Vale? Tendríamos también por aquí otro modo que sería el modo Ultra HD, ¿vale? Que esto pues haría uso, me supongo, de los 100 megapíxeles de la cámara trasera. Vamos a darle por aquí a ver qué opciones tenemos, ¿vale? Me cuesta un poquito darle por ahí. Prácticamente tendríamos las mismas opciones. Luego, en el modo imagen tendríamos lo mismo. Y aquí lo importante, ¿vale? El modo vídeo. En el modo vídeo vamos a ver qué tenemos. Tenemos por aquí en el modo vídeo. Vamos a ver. Lo que a mí me interesa sería la calidad de vídeo que tenemos por aquí. Una calidad de vídeo de hasta 4K. 3.840 por 2.160. Tendríamos 1.080, ¿vale? 1.920 por 1.080. 720p. Y por aquí se ven pequeñitos de, creo que pone 480p, ¿vale? Bueno, y tendríamos también por aquí, ¿vale? El modo, aunque pone visión nocturna, sería el modo noche, ¿vale? Que esto lo que hace prácticamente es, pues, aumentar los colores. La verdad es que se ve bastante bien. Le echamos aquí una foto a nuestro amigo Sonic y lo cargamos. Y la verdad es que se ve bastante, bastante bien. De todo modo, ¿vale? Te voy a dejar a continuación, pues, un pequeño vídeo que he grabado en la calle usando la cámara delantera, la cámara trasera y alguna foto, ¿vale? Usando el modo macro, el modo máximo de calidad y demás. Así que nada, te las dejo por aquí. Bueno, chavales, esto es un vídeo usando la cámara trasera del teléfono en calidad 4K. No sé si cuando se renderice va a perder un poco, pero bueno. Aquí os muestro el sonido real, la calidad real del teléfono. Bueno, hay bastante iluminación. Estamos en la calle y fijaros cómo se ve, ¿vale? Yo creo que se ve bastante bien. Luego probaremos el sonido en el PC. Pero bueno, en principio, estoy viendo que tiene un poco de estabilización, ¿vale? Creo que se le nota. Así que nada, vamos a hacer un poquito aquí de zoom, como de costumbre. Vamos a ver, me está llegando hasta un zoom de x4. Yo lo que veo en pantalla lo veo bastante bien. La verdad, los colores un poquito más rojos de lo normal. Tiene un poquito de saturación. Pero bueno, esto lo podemos controlar con el brillo de la pantalla. Y luego daros cuenta cómo se ve todo bien. Bien, yo creo que se ve medianamente bien, chavales. Yo creo que está bien, ¿vale? Así que nada, esta sería una muestra con la cámara trasera. Andamos un poquito más. Vamos a quitarle zoom. Zoom el mínimo con estabilización. Yo se lo noto. Noto que tiene una estabilización buena. Y daros cuenta, yo creo que bastante bien, ¿vale? Y bueno, chavales, esto sería un vídeo usando la cámara delantera, lógicamente. Pero es curioso que me ha dejado seleccionar 4K, aunque no creo que tenga una cámara delantera 4K. Pero bueno, esto es como se vería aquí la cámara delantera. Lógicamente, no sé si tiene zoom, ¿vale? No tenemos zoom tocando en pantalla. Bueno, sí, verdad. Tenemos un poquito de zoom hasta por 4K también, aunque bueno, difumina un poquito la imagen. Pero por lo demás. Yo creo que bien, ¿no? No sé, no creo que tenga estabilización la cámara delantera. Ahora yo voy andando. Yo creo que también se ve bastante bien la cámara delantera y el sonido, ¿vale? No creo que esté tapando nada con las manos, ningún micrófono. ¿Vale? Yo creo que se ve bien, nos movemos rápidamente. ¿Vale? Y creo que también está bastante bien. Yo creo que está bastante conseguido. Y además la pantalla, lo que yo veo en pantalla, la calidad, me gusta más. La calidad de, al menos la iluminación que tenemos. De la cámara delantera que de la cámara trasera, chavales. No está nada mal. Venga, ahora os pongo unas fotos. Bueno, ahora procedemos a hacerle un pequeño test de velocidad, ¿vale? He hecho varios test porque no me alcanzaba mucho. Pues no sé si es que ahora mismo tengo yo la línea un poco saturada o que realmente este teléfono no. Yo creo que tengo la línea saturada porque, fijaros, tenemos de bajada unos 500 megas. Así que este teléfono, os aseguro yo, que supera los 37 megas. Fijaros. Ahora sí, chavales. Ahí tenemos, ¿vale? Velocidad de descarga, 581 megas de velocidad. Uf, una pasada, chavales. He tenido teléfonos supuestamente más potentes que este que no pasaba de 250 megas de bajada, ¿vale? Y daros cuenta que tenemos aquí 580, o sea, una pasada total. Bueno, y en el tema de la pantalla, pues para que vean realmente cómo se ve, pues aquí les dejo un pequeño vídeo. Aunque les digo que yo siempre tengo el brillo bajado para que no desenfoque a pantalla. Daros cuenta cómo lo tengo porque si lo subo, ¿vale? Desenfoca un montón. Así que lo pongo más bien bajito y os pongo el vídeo para que vean realmente la calidad que tenemos a la hora de usar el panel. Daros cuenta con el brillo bajado cómo se ve, ¿vale? Os dejo por aquí unas pequeñas imágenes. Y bueno, antes de mostraros un jueguecito para que vean que va perfecto, os quiero enseñar una cosita que se me ha pasado por alto, que es la tasa de refresco que tenemos. Como fijaros, chavales, si nos venimos a ajuste de pantalla, bajamos hasta donde dice tasa de refresco y por defecto viene activado 60 Hz. Y aquí tenemos 144 Hz de tasa de refresco que lo van a notar mucho a la hora de iniciar cualquier juego. Así que lo que tienen que hacer es activar la tasa de refresco y darle caña porque fijaros cómo se ve. Fijaros qué calidad de detalle. No tenemos nada, o sea, no tenemos cuadrado, no tenemos triángulo, no tenemos nada. Se ve perfecto, chavales, yo podría decir que incluso se ve mucho mejor que mi Poco X6 Pro, chavales, o sea, se ve de escándalo. No lo había probado hasta ahora, suelo probarlo, pero bueno, ya digo yo que se ve de escándalo, chavales. Pedazo de pantalla que tenemos montado, la verdad es que se ve bastante bien. Quizá aquí a pantalla no lo vean bien porque tenemos un poquito de reflejo, pero ya digo yo que se ve bien. Y el tema del sonido, un poquito metálico, aunque aquí no lo van a escuchar en micrófono, pero bueno, es lo típico. Este tipo de teléfono no suele montar una pantalla, perdón, unos altavoces que tengan bastante potencia. Así que nada, os dejo esto por aquí porque fijaros cómo se ve. Así que nada, chavales, fijaros, King Kong Star 2. La verdad es que me ha impresionado la pantalla. No lo había probado hasta el final del vídeo, que lo he probado prácticamente sobre la marcha y me ha impresionado la tasa de refresco y la calidad que tiene. Vale, la verdad, bastante bien. Me ha gustado mucho, de verdad que es muy finito, rubberizado. Y este móvil, pues yo creo que es un móvil que a mucha gente le puede interesar porque es robusto, tiene mucha batería, una calidad de pantalla impresionante y las cámaras, pues ya hemos visto que bien. Yo creo que cada vez hacen mejor este tipo de teléfonos, que la pantalla se ve de escándalo, ¿eh? Fijaros cómo se ve. Así que nada, chavales, les dejo todo el primer comentario fijado. Me ha gustado, aprobado, ¿vale? Así que nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre. Adiós.